De este libro tengo que decir que, como todo en este mundo, no siempre lo mejor es lo más adictivo. Hola, yo soy Bruno, el Abnormal, y hoy vamos a hablar sobre la verdad sobre el caso Harry Keber. Este libro es de la editorial Alfaguara, movida por el sello Editorial Penguin Random House, y tiene 672 páginas. Como datos generales sobre él, tengo que decir que fue publicado en 2012, y de inmediatamente se convirtió en un superventas para el escritor, para la editorial y para todos. Fue traducido a 33 idiomas diferentes, y bueno, algo que tal vez no conocí es que, pese a que Joel Dicker es suizo, el libro fue originalmente publicado en francés. Pese a que no es la primera obra del autor, sí es con la que es más reconocido, y podría decir que es el que lo llevó o lo catapultó a la fama mundial. El argumento nos introduce a Marcus Goldman, un escritor que durante su vida ha intentado sobresalir a toda costa, basándose en oportunidades y sobre todo en un gran análisis social. Busca más oportunidades y el camino fácil que propiamente el esfuerzo. Y a su vez tiene la fortuna, o tal vez la maldición, de que su primer libro se convierte en un superventas total. Ahora está enganchado con un contrato editorial que le exige un nuevo libro, tiene un bloqueo total de escritor, y no sabe qué hacer con su vida y con la cantidad de deudas que ahora carga. Aunado a las que se le pueden sumar, si no entrega su siguiente historia. En el transcurso de todos estos problemas se verá envuelto en el juicio del que fuera su mentor en las épocas de la universidad, cuyo nombre es Harry Keverdi, que al parecer está siendo inculpado por el asesinato de una joven 30 años atrás. Se moverá de Nueva York a esta pequeña zona dentro de Estados Unidos, para intentar demostrar la inocencia de este maestro, y quién sabe, tal vez conseguir un nuevo superventas para la editorial. Sin embargo, en el camino descubrirá cómo todas las cosas pueden salir mal, en un pequeño pueblo que guarda muchos secretos, y sobre todo cómo esta podredumbre social le encubriría el asesinato de una joven niña, donde casi todos en este pueblo pueden estar implicados. Pasando directamente a la reseña, este libro da una masterclass en algunos puntos del género, y en otros te rompe brutalmente la ficción. Por suerte, la forma de escribir de Joel Dicker te permite mantenerte adicto. Realmente es un libro adictivo. Es fácil entender por qué tuvo el éxito que tuvo de manera internacional. Y siento que tiene mucho que ver con la fórmula que está siguiendo. Es un libro que se desarrolla en una visión de mundo americana, pero vista a través de los ojos de una persona de Europa. Está muy chido eso. Retoma conceptos como cómo son las noticias norteamericanas, cómo elevan la imagen del asesinato serial, cómo mediatizan pero también buscan empatizar con todo el sufrimiento que tiene este pequeño pueblo. Pero todo esto les digo a través del filtro de la sensibilidad e inclusive los prejuicios de una sociedad europea. Por todo lo anterior puedo decir que es un libro de novela negra. O sea, como película de thriller para que se entienda. Y logra cosas muy importantes dentro del género. Que sea genuinamente adictivo y sobre todo que las últimas dos o tres horas de lectura sean un viaje frenético loco en el que en serio no tienes una idea de quién puede ser el asesino. Y que todo esto, esa última hora, dos horas de lectura, se te van como un suspiro. No la sientes. Estás demasiado metido en la historia. Otro gran logro que yo encuentro en este libro es que se vuelva metanarrativo y autorreferencial. ¿Qué quiere decir que sea metanarrativo? Me refiero a que en cada uno de los inicios de capítulo de este libro se encuentra como un pequeño tip hacia los nuevos escritores. Un tip que Harry que Verde en su momento le dio a nuestro narrador y que nosotros podemos utilizar en la vida diaria. Te explica un poco sobre qué es escribir, cómo escribir un buen primer capítulo, cómo escribir un buen segundo capítulo, cómo cerrar un libro y eso a final de cuentas es un libro que te está explicando cómo escribir un libro. A ese concepto en el ámbito literario se le conoce como metanarratividad. Pero a su vez es autorreferencial. ¿Y a qué me refiero con esto? A que ese libro que se está escribiendo en este microuniverso planteado por Joel Dicker en realidad es el producto que nosotros estamos leyendo en nuestro universo. O sea, que el libro que nosotros estamos leyendo en este mundo también existe en esta ficción que nos está planteando Joel Dicker. Es una locura, me encanta, me fascinó eso del libro. Otra cosa muy bien lograda es que hay momentos en los que hasta parece que Joel Dicker está haciendo una crítica hacia los sistemas de contratos y de llevar y de promocionar un libro de las grandes editoriales mundiales. Sin embargo, una de las cosas que más me rompe con este libro es cuando lo intentamos encasillar en el género detectivesco, noir, thriller, novela negra. Ya que hay fallos que no deberían de ocurrir en este género y que para mí son muy importantes y sobre todo lo que más me molesta es que eran cuestiones muy fáciles de solucionar. O sea, son soluciones muy simples que parece que deliberadamente no se quisieron hacer. Dejemos de lado esta idea de que es un europeo hablando sobre una sociedad conservadora norteamericana. Lo que sí es muy claro es que presenta errores que no deberían de suceder, sobre todo en este género. Y pues en eso sí debemos de ser un poco más recalcitrantes a la hora de hacer nuestra recencia. Siento que el mayor problema de este libro es la caricaturización de la vida norteamericana que se plantea. Yo no soy nadie para defender Estados Unidos pero la neta es que hay momentos en donde caricaturizan la ley americana. Por ejemplo, Harry Kevert cuando está siendo enjuiciado tiene miedo a que haya una pena de muerte por él. Sin embargo, en el estado en el que se está desarrollando esa historia no existe la pena de muerte o al menos creo que tiene como 60 años que no se le ha juzgado a nadie por pena de muerte. Ni siquiera trasladar un asesinato de por medio. O sea, es una investigación que yo hice en 5 minutos en internet. A eso es a lo que me refiero. O sea, esto era corregible fácilmente. ¿Por qué no se hizo? No sé si para meter drama pero a mí me rompió con toda la ficción. Podrá ser un dato intrascendente para algunos pero a mí neta sí me rompió la ficción nada más por eso. Era como de, güey, no te van a juzgar así. O sea, otro punto que no me gustó tanto es que los personajes secundarios son demasiado burlescos. Demasiado caricatura de sociedad norteamericana y no está mal. O sea, sí tenemos que tener tropos, sí ya hay constructos en específico y todo está muy bien pero ya llega un punto en el que, por ejemplo, la familia Queen siento que pesaba más de lo que realmente aportaba la historia. Por suerte se da un giro muy interesante de la misma y como que se redimen al final pero la verdad es que leer eso, eso es para... Pero la verdad esa parte de leer a la familia Queen y donde los están entrevistando y que todo sea tan caricaturizado me daba algo, pues. Más allá de eso, el ritmo es brutal. Dicker se saca, se vuela a la barda con cómo escribir un libro. O sea, no recuerdo haber leído un libro que se me hiciera tan adictivo sobre todo de la mitad para adelante. O sea, y lo más importante es que sí siento que es una muy buena carta de presentación del autor. Sí me dan ganas de leer todo lo que siga publicando, todo lo que ya ha publicado antes. Me da mucha curiosidad saber cuál es su primer libro y cómo está escrito. Porque neta, esto... Mmm... Joyita. Si nunca has leído sobre thriller, si nunca has leído sobre novela negra, este es un 9 de 10 brutal. O sea, pero brutal. Y es una muy buena forma de meterte al género de la investigación detectives. Pero bueno, como ya sabes, aquí lo más importante es tú qué opinas. Si ya leíste este libro, déjamelo en los comentarios. ¿Qué piensas? ¿Qué te gustó? ¿Qué no te gustó del libro sobre la verdad de Harry Kever? Tengo entendido que ya hay una segunda y tercera parte, entonces espero leerlas muy pronto. Sobre todo dale like, suscríbete y activa la campanita. Neta, apoyas muchísimo al contenido. Con eso... Yo soy Bruno de La Abnorma y nos vemos en el siguiente video. ¡Chau! 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 ¡Chau!